hola qué tal cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de old school en español y como ven vamos a explicar una guía básica y sencilla de la nightmare la fosani ok a ver inicialmente las skills que necesitamos o que se recomiendan para venir acá es por lo menos tener en 90 ataque fuerza defensa más ya la pueden tener de hecho hasta en 85 70 en prior para que puedan utilizar el piety y inicialmente también les digo que si ustedes ya van a venir a la fosani es porque ya han ido a la nightmare normal porque de hecho es el requisito indispensable que tengan por lo menos una cacé en la nightmare normal así que ya deduzco que saben incluso los requisitos press imperil preferiblemente teiza hope para que tengan el dracan medallion ok que les de paso les va a ser muy 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 útil acá en la fosani porque pueden obtener un teleport más directo acá eso se los digo más adelante y a ver qué es lo novedoso de acá primero y principal que esto se hace únicamente en solo no se hace en equipo lo hace solo los ataques básicos de la nightmare que conocemos son iguales el de range el de magia y el de melee también todos los ataques especiales están fusionados son aleatorios en cualquiera de las fases ella no los puede lanzar que esto es lo novedoso de acá también que sus ataques básicos nos van a pegar muchísimo más si no tenemos el prayer correcto puesto la diferencia también es que acá si tenemos bien el prayer no nos hace ni uno de daño ok en la nightmare normal nos va haciendo al menos de cinco o seis de daño pero acá mientras ustedes tengan el prayer correcto no les va a hacer absolutamente nada ahora también los sleep walkers aumentan de cantidad dependiendo las fases en las que vayan a medida que vamos pasando de fase va aumentando la cantidad que van saliendo es decir cuando ya vamos a iniciar la segunda fase sale uno solo en la tercera van a salir dos ok en la cuarta van a salir tres y en la última fase van a salir cuatro sleep walkers si dejamos que entren en la nightmare vamos a morir porque nos hacen demasiado daño ahora también otro ataque que es en el que creo que la mayoría morimos cuando estamos aprendiendo a hacer los fosani son las garras el ataque de las manos porque porque este dura más y si tú te quedas encima de alguno de los hoyos donde ella saca sus manos sus garras te va a ser por lo menos 65 de daño también en la cuarta fase les va a desactivar el prayer así que para quienes no estén acostumbrados a hacer el flick prayer les recomiendo que aprendan porque aquí sí o sí lo van a necesitar si no van a morir más fácil allí en la quinta fase la nightmare va a tener sólo 150 de vida y las garras van a salir indefinidamente vaya absorbiendo sleep walker nos van a ir haciendo 15 de daño ahora el guir como siempre les enseño de izquierda a derecha es lo mejor a lo más básico que pueden utilizar yo me llevé el gel of net is not a mil amulet of fury mythical cake fighter torso obsidian platelix me llevé la avis al blue john también me lleve un blessing barro glows dragon boots verser que ring y como arma especial me llegué el dragon mace aunque no lo crean si rescatan mucho en cuanto al otro guir que de magia de igual formas me llevo el tridente el local necklace y la capa también me estoy llevando el book of death porque bastante útil con respecto a los monstruos y también la blow pipe para poder matar los sleep walkers antes de que se me olvide también acá están los drop bueno ya no hay mucho que decir allí ahora lo novedoso también de acá es que nos pueden entregar la sleep tablet esto es que al dracan medallion ok que obtenemos al hacerla pues que ya les mencioné vamos a obtener un teleport más cercano hacia este lugar casi directo a donde está la fosana así que nos ahorramos todo ese polo que nos echamos ahora también podemos obtener el parásit que esta es la metamorfosis de la pet de la nightmare lo que va a hacer que la convirtamos en digamos un parásito literal es un parásito de eso como los que salen allí no me gusta mucho pero bueno es lo que hay ok esto es también lo novedoso ahora miren con respecto a todo lo demás yo les voy a explicar haciendo una casa para que ustedes visualmente más o menos entiendan esto sí o sí es de práctica esto no es que van a ver diez mil guías y lo van a entender tenemos que venir a morir acá sí o sí a la nightmare así que bueno no se preocupen por eso porque todos pasamos por esto antes de poderle hacer realmente la que entonces bueno sin más vamos a empezar ahora una vez que nosotros entremos acá a la nightmare a la fosa ni ok que va a estar un poquito más al norte de la normal inmediatamente va a aparecer el contador diez segundos para iniciar y bueno de esta manera iniciamos fuera de la fosa ni va a haber un mpc con el cual debemos hablar antes de entrar acá como en la nightmare normal solamente pasamos el diálogo y ya de una vez vamos a poder ingresar si morimos en la fosa ni con ese mismo empecé que tenemos que hablar nos van a retener las cosas y pagando 60 acá pues ya los vamos a poder obtener entonces bueno como le repito acá iniciamos la batalla automáticamente una vez que iniciamos entramos acá y estos son los ataques básicos normales acá viene uno de esos ataques especiales que es el cambio de prayer acá básicamente es lo mismo nada cambia solamente como les menciono los ataques son totalmente aleatorios nosotros no tenemos control de si en la fase 1 nos lanza x cosa o no de todas maneras hay algo que sí podemos predecir y ahorita se los voy a mencionar para que por lo menos ya estemos al tanto en este caso cuando lanza las esporas que nos desactiva el run sí o sí va a sacar las garras las manos ok así que por lo menos ya aquí vamos a poder estar pendiente que tenemos que hacer acá en el tiempo en el que salgan tenemos que estar pendiente y simplemente pisar donde veamos que bueno no va a salir la sombra ok tenemos cuestión de aproximadamente un tic para que nos podamos mover ok después de un ratito ahí no van a aparecer más pero siempre que salen las esporas que les desactiva en el run ya ustedes saben van a mentalmente ya se van a preparar para que salgan las garras esto también de hecho aparece sí o sí las garras cuando ella hace el ataque especial de las flores pero se los voy a enseñar ahorita acá continuamos con la kill normal está el ataque de melee eso sí los manda lumbriches de una vez en la cuarta fase tiende a utilizar muchísimo más el ataque de melee eso es fijo que se vuelve lo que aquí vienen nuevamente fíjense las esporas y nuevamente las manos aquí tenemos que tener cuidado como les digo no entramos en pánico solamente cuando veamos que no va a salir la sombra nosotros nos movemos ahora le recomiendo que también se vayan moviendo poco a poco no se queden parados y aquí vamos a iniciar la segunda fase y fíjense que sólo sale un slip walker pero eso va a ir aumentando progresivamente iniciamos ya la segunda fase normal sus ataques básicos mismo sonido misma animación mismo todo aquí está el parásito de igual forma lo mismo pendientes de matar al parásito una vez que salga porque la cura mucho la cura de 60 a 70 de vida y es un fastidio ahí está el parásito cuidado con las manos entre 57 71 la curó dice que si la cura bastante así que bueno después de estas flores va a salir si o si las manos que la recomendación pónganse en una esquina acostúmbrense a colocarse en una esquina de la naima para que puedan hacer este movimiento una vez que salgan los hoyos esperan un segundito y se mueven al cuadro del centro esto también con práctica ok no les puedo decir que es un tic dos tic medio tics no ustedes simplemente ya lo van a aprender con la práctica y con el sonido también poco a poco para que puedan hacer ese movimiento mientras no aprendan ese movimiento simplemente hagan como el resto de veces que aparece en las manos ustedes simplemente vayan esquivando los hoyos pero ese movimiento lo hacemos primero para evitar ese daño y segundo para no estar perdiendo dps ok pero ya eso es repito en práctica ok y está nuevamente a veces simplemente la saca una sola vez pero a veces se vuelve loquita y ella empieza a sacarlas progresivamente acá estamos ya estamos llenando los pilares nuevamente ahí va a sacar las flores repito pendiente que cuando lanza este especial ya van a saber que van a lanzar las manos las garras para que estén pendientes como les digo recomendación váyanse moviendo también ese timing mentalmente lo van a agarrar ahí está ese ataque también que también lo manda lumbridge si les pega acá así que pendiente de que no se lo lleve por delante la night martín mismos ataques básicos magia ahí viene el parásito y a ver yo tiendo a colocarme en el centro en el centro para poder visualmente ver mejor y ahí está ya vamos a iniciar a la tercera fase y fíjense que ya salieron 12 sleepwalker matamos el parásito cuidado no mato el fantasma bien acá nuevamente y esto básicamente esto simplemente el tema es que son aleatorios los golpes de la náimer no hay un orden específico en el que podamos decir no bueno en esta fase toca esto no más sin embargo el tema de las garras si lo pueden predecir en el tema de las esporas cuando salgan y también cuando haga el de las flores ya saben que de ahí sí o sí va a sacar el de las manos acá de verdad les recomiendo que aprendan a estar aprendiendo y apagando el prayer porque si no pues se les va a complicar acá bueno no me coloque en la esquina porque están esas dos escuras ahí y bueno la idea no es que nos apague el ron porque ya ustedes saben ese ataque si viene rapidísimo nos manda al hombro entonces de acá bueno lo mismo los pilares vieron ahí va a correr ahora el tema de la cámara aquí se me complica bastante traté de ponerlo de diferentes maneras porque realmente es muy bueno que estemos tratando de ver lo más posible ok ahora acá los hooks por lo general la escasez más o menos van a durar 12 minutos sí más o menos ese sería el tiempo con estos gear hablando es gear y skills más o menos eso ya ya los pros duran nada más siete minutos no sé y bueno aquí finalizamos otra fase aquí vienen tres slip walker ya vamos a empezar la tercera la cuarta fase perdón y acá como les digo miren inicia de una vez con mele tiende a utilizar muchísimo más el mele en la cuarta fase no sé pero le encanta le encanta estar lanzando mele y también como les digo les va a desactivar el prayer es decir si yo me quedo con el prayer estático allí encendido ella me lo va a apagar y qué es lo que sucede con eso aunque ustedes no lo crean mentalmente pensamos que tenemos el prayer activo y no nos preocupamos si viene un ataque por el cual ya nosotros tenemos el prayer pero resulta que no lo vamos a tener activo porque ella no lo desactivó entonces para evitar esto es preferible que se acostumbren a estarlo ustedes mismos apagando y encendiendo ok aquí misma mecánica procuren siempre estar en las esquinas si es que quieren practicar este movimiento como les digo simplemente se colocan en la esquina uy ahí salió el hoyo bueno le damos clic ni bien salga el hoyo que se forme digamos bien ya nosotros damos clic al centro pegamos y más o menos así es como lo vamos a hacer les digo es cuestión de práctica si ustedes le prestan atención al sonido también va a ser bastante útil repiten y repiten el vídeo si quieren en esa parte en la cual la fosani hace específicamente ese ataque para que ustedes aprendan de cuándo se tendrían que mover de cuándo se tendrían que hacer 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 granito pero yo me trae el dragón me dice piense que es piedrera y si se pudo si se pudo sacar la casilla de la fosa ni si se puede si se puede no tengo bandos no tengo primordia no tengo nada así tal cual es decir que tengo así que si yo pude ustedes también para venir con la patita saracnes pero bueno tampoco así se sufre más en la última fase y creen y bien ya vamos a la última fase acá pendientes salen los 4 slip walker no crean que es tan fácil rápido debemos matarlo a los cuatro procurar que no entre ninguno porque le recomiendo que inicien esta fase con full vida porque si no le va a costar recuerden que los slip walker les van a ir quitando proporcionalmente 15 de vida lo cual les va a ser bastante difícil porque si ustedes empiezan a espamear la comida al abril no les va a dar chance de estar pendiente de hacer de pie entonces aquí traten de iniciar con la vida al máximo acá como ven este movimiento es bastante útil también para no estar correteando por todo el cuarto ahora si ustedes no aprenden este movimiento no importa procuren ir por todas las orillas buscando el lugar donde no estén los agujeros para que ustedes puedan matar a la náimer no nos alteremos acá es donde todos creo que tenemos el control pero si repito aquí es donde yo morí muchas veces para poder aprender a hacer la náimer y de paso la náimer no me quiere no me da raro pero bueno acá repito última fase la quinta salen 4 slip walker en cada esquina y rápidamente nos colocamos la blue pipe traten de estar con la mayor vida posible para poder aguantar por solamente va a iniciar con 150 de vida así que no es tanto lo que tenemos que pegarle mientras más vida tengan menos se preocupan de estar comiendo y de que los slip walker les estén haciendo ese daño esto es todo por la guía del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad si tienen alguna duda me la dejan saber en los comentarios y espero que a todito les salga su rare y chao chao y Gracias por ver el video.